Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Carra TV. Aquí estamos para analizar lo que fue el empate reciente, hace minutos nada más, entre San Lorenzo y Central. Yo creo que hay que dividir el partido en varios aspectos. Me voy a quedar en última instancia con el árbitro. Ustedes saben que soy muy crítico del arbitraje en la Argentina, que me parece un nivel espantoso, paupérrimo, el que tienen todos los arbitrajes, cada uno de ellos, excepto alguno que, siendo muy buenos, dan aprobado. El resto son todos muy flojos, la mayoría localistas, tendenciosos algunos, extraños comportamientos otros, amigos del poder, y podría seguir. Pero quiero quedarme en última instancia con la actuación de Tello y su terna arbitral. Si hay que partir el encuentro en varios aspectos, como les decía, lo primero que tengo que decirles es que Central jugó a lo que quería que se juegue, que en definitiva fue trabarle los circuitos futbolísticos a San Lorenzo, sobre todo los últimos que venía trayendo, porque es un equipo que venía en alzas de ganarle a Racing, el clásico de visitante en Avellaneda. Pero además lo hizo, por momentos, enloquecer. San Lorenzo volvió muy nervioso y Central con mucho pibe, con Buenanote, con Ortiz, con Belis, bueno, con Blanco, que ya no lo es tanto. Supo sostenerlo, supo aguantarlo el partido. Cuando se puso en ventaja con el muy buen gol de Malcorra, le parecía que se lo quedaba a Central, porque faltaban solo 15 minutos y la impresión que quedaba es que lo iba a poder sostener. Bueno, no lo pudo sostener. Yo creo que no lo supo sostener, porque cuando pasa ese tipo de cosas en un partido muy parejo, sin llegadas prácticamente, en donde Central le había cerrado, insisto, los circuitos a San Lorenzo, vos te pones en ventaja, tenés que saber aguantar la situación o por lo menos intentar que no te lleguen demasiado o no te copen el área. Y fue lo que San Lorenzo buscó hacerlo y seis minutos después, con un pelotazo al fondo del área, Gattoni le pegó de volea y la colgó arriba. Ahora, insisto, me voy a ocupar del arbitraje, porque me han llegado muchos tuits a mi dirección, a Carrafielofer, y también, lógicamente, Alcarra TV, esperando el comentario, para ver si Gattoni estaba en upside, en el gol. Dos o tres consideraciones cortitas desde lo futbolístico. Bien parado en defensa central, yo creo que Tevez ha logrado eso, que el equipo sea sólido en defensa. Para mí el equipo juega mejor de visitante que de local, o por lo menos es más competitivo de visitante que de local. Para muestras sobra un botón. El último partido en la Omonera, donde Central fue protagonista, sobre todo el primer tiempo. Hace un ratito con San Lorenzo. Y otros partidos más que me parece el equipo mostró sobradas muestras de carácter. Para jugar de visitante, imponer condiciones, que son las que tiene Central, no mucho más, no tiene demasiado. Punto 2. San Lorenzo, que parecía un cuco, terminó siendo un equipito. Hoy fue un equipito. Lo sacaron al esloveno Bombergar en el entretiempo. Maroni no es el de Boca. Bueno, no sé cuál sería el de Boca, pero siempre fue bastante tibio Maroni. Es un equipo que tiene que recurrir al Perrito Barrios, que en definitiva no es nada de otro mundo. A ver, ganó o empató San Lorenzo por un pelotazo que termina pegándole de golea al marcador central. Es un equipo flojito, livianito. De los que juegan en la Argentina, no entiendo mucho esto de preguntarle a Insúa, recién antes de hacer el CAR-TV, escuchaba la televisión preguntándole, y Central se había metido muy atrás. ¿Quién quiere elegir el planteo? Los que preguntan eso, que lo elija el rival. Se juega como se puede, a lo que se tiene. Y en la Argentina no hay demasiado. Esto lo sabemos, por eso no... Hay preguntas que son demasiadas absurdas. Casi de infantos juveniles. Casi de periodistas amateurs. De estudiantes de periodismo. Bueno, punto tres. Yo creo que Central no tiene que vender a Buenanote. Vamos a hacer un CAR-TV de esto en las próximas horas. El Brighton lo va a buscar. Va a formalizar una oferta en las próximas horas. Lo quiere Atlético de Madrid. La Juventus preguntó. Me parece que Buenanote en poco tiempo va a valer mucho dinero. Mucho más del que hoy se estima puede valer. Insisto, en el próximo CAR-TV de Central, probablemente lo podamos mañana hacer. O el lunes vamos a hablar de las condiciones que se prevén pueda salir Buenanote o no. Pero me da la impresión que Central no lo tiene que vender. Es por lo menos a priori lo que imagino a futuro para como institución central. Bueno, creo que hasta ahí lo futbolístico, lo técnico y un poco más de, como les decía, sobre todo el tema Buenanote. Me quiero quedar para cerrar con el arbitraje. La terna arbitral, el amigo Barbieri, que debe ser el primo de Carmen, por ende un tío segundo de Fedeval. ¿Qué Opsay le cobró a Malcorra? Llamativo, dudoso, muy dudoso, muy dudoso. Porque Malcorra toma la pelota en un costado, está bien visibilizado, está lejos del tumulto, del barullo de jugadores. Nunca se coloca en Opsay, estaba a tres metros habilitado. Es muy llamativo lo que cobró. Barbierito querido, muy llamativo. Tello tuvo tarjeta fácil todo el tiempo, sobre todo en la primera etapa para los jugadores de Central. Tarjeta fácil. Levantaba rápido, primera falta, cortaba con amarilla. Amonestó a todo el mediocampo, a Malcorra, a Ortiz y a McAllister. A Buenanote lo mataron a patadas por momentos y no sancionaba de la misma manera. Tarjeta fácil. Era como un boliche o era como un bolichero, uno de los pibes y los tarjeteros que laburan en la costa atlántica en verano. Tarjeta fácil, te la dan porque necesitan pasar por caja para saber si las entregaron todas. Estaba tarjetita, estaba fácil hoy Tello. Y el gol de San Lorenzo lo voy a analizar de la siguiente manera. Es una jugada difícil, muy difícil, porque es milimétrica. Parece el hombro de Gatoni estar en posición de adelanto. Parece apenas el hombro estar en posición de adelanto. Si quieren, la pueden comparar con el gol que lo deja Estudiantes fuera de la Copa Libertadores. Cuando le hace el gol a Paranaense de local, se lo anulan a las mismas instancias. Por un hombro, por una pelusa. Bueno, acá Gatoni parece estar en esta misma instancia, en esta misma condición. Por eso quería encargarme de hablar de la terna arbitral. No solo de Tello, que tuvo tarjeta fácil y que manejó el partido a gusto de Opeachere, sino de la terna arbitral y los jueces de línea. El amigo Barbieri, cobrando ese upside absurdo, y el otro línea no levantando lo que podría haber sido, y el bar no llamando lo que podría haber sido. Este, raro. Estaba paleta en el bar. Estaba haciendo un sándwich en ese momento. Bueno, empató central. Con lo que tiene, es poquito, pero con sus armas. Empató en la bombonera, empató en el gasómetro. Parecía que, como se dice en la jerga del fútbol, iba a ser sopa en los dos. Y no perdió. Todavía no perdió ante grandes. Le ganó Independiente en el campeonato. Habrá que ver cómo le va con los otros. Pero, con lo poco que tiene este B, camina. Venimos en un ratito, porque está por arrancar Newell's. Vamos a hacerlo para Radio La Red. Vamos a trabajar para Radio La Red. En este caso, hacemos Newell's. Y venimos para grabarlo en breve. A la lepra, que juega ante Godoy Cruz. Que desencarra TV todo el análisis de los equipos de la ciudad. Y, por supuesto, de mucho más. Con un solo lema. Siempre sin mamaderas.